Una obra que está interpretada por Claribel Medina y Adriana Salgueiro, Éramos tan amigas, que es una obra en donde las dos protagonistas se juntan en la mudanza de una de ellas a raíz de una separación de una de ellas. Bueno, todas las charlas que se suceden, es una comedia, está quita como comedia, tiene su cariz dramático, pero por lo menos en lo que yo he estado viendo y leyendo en internet y demás, toda la gente que va la disfruta minuto a minuto, minuto a minuto. Así que esperamos... Contarnos día, horario, entradas, todo eso. Ya hay mucha gente, antes de hacer esta nota, muchas mujeres que me han estado preguntando si sabía cuánto costaba la entrada y demás. Perfecto. El día es el próximo sábado, no este mañana, sino el otro, el 11. 11 de julio. Sábado 11 de julio, a las 21 a 30 horas, obviamente en la sociedad francesa. Las entradas están a la venta en la pequeña compañía, ahí en 25 y Suipacha. 25 y Suipacha. Y el valor es de 200 pesos cada una. 200, de primera a última fila. De primera a última fila, 200 pesos. Este, ya te digo, es una hermosa comedia, la van a disfrutar mucho. Está escrita por un autor que ha hecho muchas comedias de este tipo, que es Guillermo Camblor. Y está dirigida por Ernesto Medela. Decía, aconsejarías vos sacar la entrada anticipada, digo, por la capacidad de la sala. Mirá, yo el otro día estuve viendo y ya había más del 60% vendidas. Bueno, así que el consejo es, vayan a sacarla, no ya, pero digamos, sobre este fin de semana, que es lo que, digamos, las chicas normalmente nos dicen cuando hacíamos algo de esto y traíamos a alguna persona de afuera. En el anterior fin de semana a la obra es donde más movimiento hay. Pero hasta ahora ya hemos colocado más de 60 entradas. ¿Y el 60%? No, claro, son 60, porque entran 100, 120 personas, así que tenemos el 50%, 60% vendidos. Perfecto. Bueno, Bárbaro Ruiz, queda hecha la invitación, sábado 11 de julio, 21 a 30, en la Sociedad Francesa. Sí, señor, así es y los esperamos a todos. Recuerden, les quería recordar que todo lo que nosotros recaudamos con esto siempre es para poner la sociedad francesa a como estaba en el momento en que se fundó, digamos. Ustedes vieron ya que hasta las palmeras le hemos puesto. Así que, bueno, vamos haciendo todo esto para ponerla a punto y tenerla bien hecha. Despacito, despacito, y al repósito de la Comedia del Salto, ¿está para volver? Está preparando, sí, 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 ya está preparando para la primera quincena de septiembre salir con una obra basada de Alejandro Casona. Una versión libre de una obra de Alejandro Casona. ¿Numerosa en cuanto a actores y actrices? ¿Siete, ocho? No, no, tiene su numerito, digamos. ¿Cómo es medio costumbre o tradición ya la Comedia del Salto? Sí, traer mucha gente arriba del escenario.